¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ándale, pues! ¿Ok? ¡Ándale! ¡El primer lugar! ¡El primer lugar! ¡Es para el equipo Razos! Reciben un toro donado por el presidente municipal. A ver, todos los presentes, regálenme los aplausos para el equipo Razos, quienes se llevaron el primer lugar de este torneo. ¡Regálenme esos aplausos! ¡Que se escuchen en esa espalda! Razos de mi vida, ¿qué dicen? ¡Órale, pues! ¡El primer lugar para Razos de mi vida! Y reciben un toro donado por el presidente unir sin par! ¡Ándale, pues! De esta mañana, pues, hicimos el tren, ¿verdad? De los cinco primeros lugares de este torneo van a unir. Por ahí nos hicieron una exigencia para para los equipos, para el equipo ganador de chau. ¿Y veamos la exigencia? ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Ándale! ¡Ándale! Equipos ganadores ¡A ver, ¿dónde está el equipo Zapotecas de Mimini! ¡A ver, ¿dónde están? A ver si se pueden formar por este lado Zapotecas de Mimini Asis El equipo Asis A ver si se pueden formar por favor para utilizar el equipo Asis